¿Quieres hablar de familia, Eddie? La familia llama a servicios sociales cuando estás teniendo un mal rato, ¿eh? ¿Y luego rompe la ley para lardear que va a perder a sus hijos? Es tu culpa que se haya vuelto loca, Eddie. Tuya y de Tessa y de todos en este maldito pueblo. Muy bien. Hablemos. El invierno antes de la muerte de su madre fue... duro. Delos Crossing estuvo nevado durante meses. Los caminos estaban cerrados. El invierno antes de la muerte de su madre fue... Gracias. Gracias. ¿Sí? Siempre estaba apenas sobreviviendo. Y ese invierno no le dejó nada para sobrevivir. Aún si los locales la hubieran podido ayudar, no estoy seguro que su madre hubiera aceptado. ¿Quieres decir que Tessa reportó a nuestra madre porque estaba teniendo problemas de provisiones? Tessa vino conmigo porque estaba muy preocupada. Claro. Estaba legalmente obligado a reportar la queja de Tessa, aunque yo no quisiera. Esa víbora, fingiendo que le importaba, para ser su amiga, solo para apuñalarla por la espalda cuando estaba mal. Tessa ayudó a su familia durante años. Estoy convencido de que su preocupación era real. Claro que lo estás. Ah, solo seguías la ley. ¿No? ¿Por eso viniste ese día, el día que murió, para advertirle de servicios sociales? Ella los quería tanto a ambos. Se merecía una oportunidad. Yo no lo vi venir. Ella. No lo sé. Justo ahí, ella. Decidió que todo se había acabado. Creí que siempre decirnos la verdad era nuestra regla número uno. ¿Aún lo es, ratoncito? Y aún así mentiste. No quería que ustedes dos pasaran por un dolor innecesario. Pero ya son adultos y esa fue su decisión. En verdad lo siento. Gracias, tío. Así nada más, ¿eh? Debe ser bueno tener una hija que te perdona todo tan fácil. Eddie, tú sigues tratando de culpar a Tessa, pero... Asume la responsabilidad que te toca por la muerte de nuestra madre. Me he cuestionado una y otra vez durante los últimos diez años que pude haber hecho distinto. Sé que cometí un gran error con ustedes dos. Y tienen por qué estar enojados. ¿Ser padre? Bueno, es un trabajo difícil. Hice mi mejor esfuerzo. Y me gustaría dar mi mejor esfuerzo contigo, Tyler. Si quieres. Llegaré a eso. Pero va a tomar un tiempo antes de que seamos una... una gran familia feliz. Respeto eso. Es difícil construir la confianza. Pero aquí siempre tendrás un lugar. ¿Abrazo? Ah, no. Por supuesto que no. Muy bien. Ahora sí tengo que correrlos. El mal nunca descansa, ¿eh? Ah, sí. Y yo soy tan malo como se puede. Los veo después. Bueno, eso salió mejor de lo que temía que saliera. Será mejor que se vayan, hijo. ¿Qué sucedió ahí? Será mejor que se vayan, hijo. Oye, así es esto. Ánimo. Sí. Cabeza en alto. Eso, amiga. Necesito una cerveza. Es mediodía. Lo cual quiere decir que para cuando me tome una, ya será la tarde. No espera que disfrute mi sándwich de cerdo deshebrado sin una cerveza. ¿Sigue en pie el almuerzo? Sí, claro. Yo te escribo. ¿Qué? ¿Ya se van? Sí, tenemos cosas que hacer. ¿Estás lista, Allison? Sí. Hay que irnos. No te desaparezcas, Tyler. Seguro. Te veré por aquí. Hasta pronto. ¿Alison? ¿Qué? Te sientes fatal. ¿Cómo lo sabes? Porque yo me siento fatal. ¿Qué vamos a hacer con Tessa? Nada. Mira, no vamos a hacer nada. Es suficiente, Tyler. Hablar con Tessa. ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué esperas que te diga? Pensé que ella nos quería. ¿En serio? Jefe Brown, ¿es cierto? Ella está... Ay, por Dios. Niñas, yo... Tessa. Necesito que te vayas. Vamos, niñas. Todo va a estar bien. ¿Ok? Van a estar bien. Lo prometo. Vete a casa. No puedes estar aquí. No puedes estar aquí. ¿Dónde están todos? Tessa tiene que andar por ahí. Creo que escuchó algo. Bueno, al menos sabemos que no se esfumó todo el mundo. Pero, considerando quién está aquí, aún no podemos descartar el apocalipsis. Necesito tomar un respiro. Voy a comprar algunas cosas. Tú busca a Tessa, ¿sí? Voy. Me detuve para ir a mi arbolito. Y justo cuando estaba terminando, ¿qué es lo que veo? Un viejo y enorme alza observando a mí. ¿Sabes qué hice? Tomé mi 06 de la cajuela y apunté. ¿Y disparaste? Sí, señora. ¿Qué dijiste? ¿Ya estabas centra? Ya se acabó la temporada. Mira, yo digo que si no se te da lindones, debes hacer un alza. Sí, eso no es precisamente. Mira, tengo un alza en la cajuela y mi permiso para cazar bisontes en el bolsillo. Pero son prácticamente lo mismo, ¿no? No lo hacen. Bueno, me di cuenta de que estaba hablando con un maldito niño explorador. ¿Qué quieres decir? Tenemos suficientes firmas. El atraso de la construcción nos dio tiempo para decidir el siguiente paso. Bueno, ¿por qué no nos reunimos con la Fundación de Vida Salvaje de Alaska? Podemos ver si nos apoyan. Mira, Harold, tengo que colgar. Retomamos esto en la reunión. Tengo que salir pronto de aquí. Hola, Tyler. ¿Puedo ayudarte? Hola. Espero no sea un mal momento. Pero, ¿está Tessa por aquí? Tuvo que salir por un asunto familiar. Supongo que yo no te puedo ayudar. ¿Cierto? Sí, tal vez. De hecho, estábamos en la estación de policías y le echamos un vistazo al archivo del caso de Marianne. Ok. Tessa denunció a Marianne ante servicios sociales. ¿Lo sabías? Vajamente. Pero no me involucré. No pensé que tuviera algo que agregar. ¿Nunca pensaste mencionarlo? Bueno, no estoy seguro de cómo habría surgido algo así. Y no quiero echarle limón a ninguna herida. ¿Y qué hay de ayer que estábamos en la tienda preguntando sobre eso? Eso era entre Tessa y ustedes. Intento mantenerme lejos de los asuntos de los demás. ¿Por qué fue Tessa esa noche a la estación de policías? Los estaba buscando a ustedes dos para asegurarse de que estaban bien. Cuando supo lo que había pasado, estaba destrozada. ¿Cómo se enteró tan rápido? No recuerdo quién la llamó, pero tú sabes cómo es. Ninguna noticia viaja más rápido que un secreto. Todo el mundo lo sabía cinco minutos después de que Brown iba en camino. Ok. Gracias. Mira, lo siento si sentiste... oposición por parte de las personas de aquí. Por decirlo bonito. Alison, lo sabes mejor que nadie. Oye, pero la muerte de tu madre dejó una cicatriz en esta comunidad. Y no quiero decir que pasamos por algo similar a lo que ustedes pasaron. Pero era un... cruel recordatorio de los límites de la confianza. Bueno, si queremos superar los límites de la confianza, todos enfrentemos lo que sucedió. Y eso quiere decir ser completamente honestos. Todos tenemos que encontrar la paz, chicos. Solo que para algunas personas es más difícil hablar del pasado. Bueno, avísenme si tienen más preguntas, ¿de acuerdo? ¡Ey! ¿Sí? Me pediste que te recordara no llegar tarde a tu reunión. Así que... no te tardes. Ah, sí, sí. Estaré en camino en un minuto. Así que, muchachos, ¿había... algo más de lo que querían hablar conmigo? ¿Has escuchado algún rumor sobre nuestra madre? ¿Cómo? ¿Quién podría ser nuestro padre? No, no soy exactamente un chismoso. Su madre era cercana a pocos hombres, pero si alguno era su padre, yo... no lo sé. Pero, miren... No es cierto. Lo siento. En serio tengo que irme. Michael, ¿podrías terminar con el almacén y cerrar? Por supuesto que paso. ¡Nos vemos! ¿Quieren ayudar a un hermano pasando la tarde aquí trabajando gratis? ¿Por qué no? Vinimos a hablar con Tessa y ella no está aquí. Ah... Ella está en el cementerio, visitando a sus padres. Ah. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudan a cerrar la tienda y luego podemos irnos juntos? Quiero visitar a mi tío. ¿No podemos solo esperar a que regrese? Y... no tengo muchas ganas de ir a ese lugar. Allison, no hay que visitar su tumba. Voy a empezar con el almacén. Tyler, ¿me alcances? Sí, claro. Dame un segundo. ¿De dónde vino esa pregunta de nuestro padre? Solo he estado pensando quién podría ser. Y si sabe algo que pueda ayudarnos a resolver todo. ¿Por qué? Él no fue parte de nuestras vidas. Además, Mary Ann siempre dijo que nunca tuvimos un padre. Bueno, quizás se llamaba María, pero no creo que fuese candidata para una concepción inmaculada. Oye, ¿no te ves nada emocionada por el plan? Sí, como dije, no estoy emocionada por ir al cementerio. ¿No deberíamos de ir? No, claro que no. Vamos a ir. Es solo que... necesito saber cómo me sentiré al respecto. Ok. Eh... lamento haberme frustrado. Es lo que es, ¿cierto? Ve a divertirte con Michael mientras cierro la caja. ¿Seguros van a estar bien? Sí, así que muévete. Muy bien, ya conté aquí. Pero necesitaré revisar algunas cosas. No es algo complicado. Tengo este en mi bolsa. ¿Ah, sí? Porque eres así de bueno, ¿eh? Digo, solo es contar cosas en una repisa, ¿cierto? Vamos a empezar con una fácil. Ve a la parte trasera y... dime cuántas latas de salsa de tomate marca Moltovene nos quedan. Ay, ay. Ay. ¿Por qué te ríes? Ah, me estaba acordando de cuando Allison y yo abrimos una bolsa de harina y nos la lanzamos a la cara. Lo llamamos una pelea de nieve en verano. Hicimos un desastre enorme. Marian estaba furiosa. Me pregunto qué habrá en la caja. Sabes, cuando lo piensas, el cristal es solo arena torturada. Ah, te has estado drogando de nieve. Nos vendría bien eso en la casa. Eh, no. No es eso. ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Me pregunto qué habrá en la caja. Espera, déjame contar esto. ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Hay 14 latas de salsa de tomate Moltovene. Ok. Eso suena correcto. Oye, soy muy bueno en esto. Eso fue fácil. Necesito que me ayudes a contar las botellas de cloro. ¿Y en dónde están exactamente? Pensé que tenías esto dominado. Muy bien. Te daré una pista. Tessa pone lo pesado cerca de la puerta. En los estantes de abajo. De acuerdo. Creo que puedo trabajar con eso. ¿Seis? ¿Seis? Muy bien. Nada más. Nada mal Cuidado Puedo quitarte el trabajo Te lo regalo ¿Qué sigue? Ven aquí y ayúdame con esto ¿Qué pasó? Necesito tu opinión sobre esta obra maestra ¿Se supone que soy yo? Sí, por favor, mira el cabello ¿Viene el clavo? Honestamente, es hermoso Ey, no te burles de mí Para nada Bueno, quizá un poco Pero me gusta, de verdad Bueno, ayuda a tener un buen modelo Así que, ¿esto es lo que estabas haciendo mientras yo hacía tu trabajo? ¿Qué puedo decir? Soy multitareas Oye tú, multiusos Cometiste un error aquí El total debería ser 36 ¡Oh! ¿Cómo se atreve, señor? ¿Qué? No quiero que tengas problemas Tienes razón Estoy muy disperso hoy Bueno, ¿quieres revisar algo más? Sí, una última cosa y seremos libres de este purgatorio Dime ¿Puedes contar cuántos muñecos de peluche tenemos en esa caja de ahí? Esa caja de allá ¿Y me harás rogarte por los detalles? Tentador, pero no ¿Ves ese anuncio de estudios de la Biblia en la pared de allá? Ahí es donde deberías estar buscando Eres muy amable ¿Encontraste la caja de muñecos de peluche? Este cuarto está lleno de cajas Me tomará algo de tiempo Está hasta atrás, cerca de la puerta del restaurante ¿Ya te cansaste? ¿Es esa la rata almizclera sarnosa? ¿Eso es una foto de un sacerdote con corazoncitos? Sí Ese es el sacerdote guapo que organiza los estudios de la Biblia con Tessa ¿Para qué conste? Esa fue Alison Estuvo enamorada de él durante años Pero sí, es... Muy guapo Carajo, sí Lo recuerdo de cuando éramos niños Es el padre bautista Sí Ahora tiene esa vibra de hombre mayor ¿Lo ves? Sí, sí Lo veo Tomé esto en una fiesta una vez No acabó nada bien ¿Alguna buena historia? Bueno, tal vez Pero nada de lo que recuerdo tiene sentido Así que... Entonces... Te quedan como ocho en la caja Lo hice mal Michael ¡Gracias! ¡Au! ¡Qué carajo! Ay, perdón. Era... demasiado tentador. Primera lección del antiguo arte del inventario. Nunca bajes la guardia. No tienes idea de lo que acabas de hacer. El primero con tres golpes confirmados gana, ¿va? ¡No! ¡Justo en la cara! ¡Te tengo! Ay, por favor. Eso es todo lo que tienes, Runen. Me lleva, me pasé. Este es un día normal de trabajo para ti. Normalmente no tengo acompañantes tan guapos aquí atrás. Le diré a Allison que dijiste eso. Normalmente está atrapada en la oficina. Además, tu hermana, aunque esté muy linda, no es mi tipo. ¡Bum! ¡Un golpe más y fuera! ¡Prepárate para sentir mi ira! ¡Guau! ¡Eres lento! Oye, ¿está bien que tiremos estos juguetes? ¿Qué? ¿No los van a vender? No. El proveedor escribió mal Becky. No podemos vender ninguno. Bien. Si no hay pena, no hay delito. Me lleva, me pasé. Oye, será mejor que acabemos con esto pronto. ¡Bum! ¡Oh! Hermano, eres bueno. Te dije del brazo de oro. Bueno, nunca cometeré ese error de nuevo. Ok. Necesito terminar esto del inventario rápido. Tu hermana, tal vez, ya terminó. Toma. Vamos al rincón de los chismes. ¿Al qué? Alison y yo nos sentamos en ese sillón y le pusimos así. Ah, muy bien. Claro. Veré qué han hecho con este lugar. No me digas que él involucró a Tessa en la Alianza para las Familias Tradicionales. ¿Bautista? No, él es demasiado relajado para eso. Es todo Tessa. Ay, eso es perturbador. Oye, ¿ves ese contenedor? Es para ti. ¿Ah? Es la trucha que atrapé ayer en el agujero de los buitres. Asado a la parrilla con mi mundialmente famoso adobo. Oh, wow. Gracias. Adobo reconocido mundialmente, ¿eh? ¿Qué tiene? Un mago nunca revela sus secretos. Me sorprende que Tessa te haya permitido colgar esto. Sí, lo odia. Pero siempre y cuando no promueva mi estilo de vida frente a los clientes, no dice nada. Wow. Debe ser agotador pasar los días educando a estas personas. Esa es la cuestión. No lo hago. Abrir mentes en este pueblo sería un maldito trabajo de tiempo completo. Y el trabajo emocional no paga. Oye, espero que esto no sea muy personal. Pero, ¿has estado con alguien en The Los Crossing? Salí muy poco tiempo con un compañero en la secundaria, pero teníamos que mantenerlo en secreto. He estado con algunas otras personas, pero esas cosas son complicadas aquí. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has estado con un chico? Es decir, asumiendo que te gustan los chicos. Supongo que eso hice. Sigo resolviendo cosas personales. No sé si estoy hecho para estar con alguien, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y no sientas como que tienes que apresurarte con nada. Sí. No. Pero, gracias. ¿Te llegas a sentir solo en The Los Crossing? Sí, a veces. Por eso siempre estoy en Juno. Trabajando con la CJ, ¿eh? Conociendo gente nueva. Tengo que hacer que las cosas sucedan para mí, porque nadie más lo va a hacer. Claro. Te entiendo. Como sea... Y... ¡Términé! ¿En serio? ¿También te gusta Duplex Duo? Sí. Allison me lo enseñó. Se suponía que iríamos a ver su show en Juno hace unos meses. ... ... ... ¿Y? ¿Qué pasó? Eh... ¿Has oído de las rocas lunares? Tomamos dos antes de ir al show y eso fue todo. Nuestros pies no encontraban el suelo. No fue nuestro mejor momento. ¿Es el Oficial Brown? Sí. ¿Son parientes o...? No, pero de la misma tribu. ¿Qué tribu? Tribu del Pulpo. Fracción del Cuervo. Muy bien. Entonces, ¿qué tan cercano eres con los de la tribu? Sí, somos bastante cercanos. Digo, estamos como todos regados, así que no esperaría que todos me conozcan bien. Pero... Siguen siendo familia. Era muy cercano a mi tío William. Hasta que murió. La tumba que quiero visitar es la suya. Ah... Sí. Claro. Tengo que decirlo. Es muy extraño por fin conocer al otro Ronan. ¿Hablas del primer Ronan? Yo nací primero, ¿sabes? ¿En serio? ¿Alison me dijo que fue ella? Bueno... En realidad nuestra madre nunca nos dijo, pero... era yo. Y... ¿Por qué es tan extraño conocerme? Porque... Es solo que escuché a Alison contar tu historia tantas veces. Me contó todo sobre ti. Fireweed... Tu transición... Espero que no haya problema, por cierto. Sí. Está bien. Ella preguntó primero. Sí. Me imaginé. Esa chica es minuciosa y te quiere... Como loca. No sé. Así que... Sí. Tal vez fuiste la primera persona en saberlo además de Alison. Me da gusto que hayas confiado en mí. Y es increíble por fin conocerte personalmente. No estás nada mal. ¿Tú tampoco estás mal? Intento no estarlo. En especial con hombres que quiero impresionar. Así que hablaba en serio cuando dije que te mudaras a Juno con nosotros. Sí, ya sé. Tengo una comunidad. ¿Podría ser tuya? Mmm... Encajar. Ese es un concepto. Mmm... No tienes idea de cómo puedes salvar tu vida una familia elegida. Muchas veces te... Sacan de momentos oscuros. Entiendo. Ey, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto que me mude a Juno? Jeje. Mira, como dije... Quiero conocerte. Es porque soy fascinante, eh. ¿Honestamente? Sí. Puede que seas único, Tyler Ronan. Bueno, en serio, Michael. Yo también creo que eres increíble. Lo mejor de lo mejor. Ay, cállate. No. Tengo cumplidos que son mucho mejores que ese. Pero no puedo abrir con el mejor. Está bien. Así... ¿Podré empezar a conocerte mejor? Seguro. Si eso es algo que pudiera interesarte. Puede ser. Sí. Hola. He estado parada en este mostrador durante una hora esperando que ustedes dos tontos vuelvan. ¿Listos para irnos? Ajá. Creo que hemos hecho tanto daño como podíamos aquí atrás. Sí. Vámonos. Llegamos. Gracias por darme un aventón. No hay problema. ¿No podemos llevarte de vuelta? No. Tengo ganas de estirar las piernas. No está lejos. Y bueno, el viento no se enlata. Muy bien. Te aseguro está en la tumba de sus padres. No está muy lejos de la entrada. Busquen un enorme árbol torcido. Seguro lo ven. Voy a ir a ver a mi tío. Suerte. En serio. Te ves muy asustada. La verdad nunca me han gustado los cementerios. Especialmente después de... Ya sabes. Te prometo que después podemos descansar en la casa, ¿sí? Entonces, ¿alguna vez regresa? Shh. Baja la voz. Mejor. Mucho. ¿Por qué la gente siempre siente que tiene que susurrar en los cementerios? No lo sé. Tal vez sea por copiar a los demás. ¿Qué? Lo que hace la mano, hace el atrás. Sí. En fin. ¿Y regresaste después del funeral? No. Nunca tuve por qué hacerlo. Afortunadamente no. Nuestra madre nos hacía venir aquí todo el tiempo. Era muy raro. Mamá, ¿por qué siempre venimos aquí? ¿Qué? ¿Te molesta? No. Solo es extraño porque no conocemos a nadie aquí. Digo, excepto a la mamá de Eddy. Nunca hace daño pasar a saludar. Porque están muy solos. Así es, cariño. Y... A veces. Incluso cuando no puedes verlos. Ellos se quedan contigo. Aquí. Siempre aquí. ¿Mamá? Siempre. Ella nos amaba. Mucho. Pero... A veces es como si amarnos le doliera. ¿Crees que en realidad solo tuviera miedo de perderlos? Tal vez. Sí. Pero no lo sé. Es decir, los padres tienen miedo de perder a sus hijos. No. 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 Gracias. 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 Ah, no. De León. ¿Esa es? No me digas que ya se fue. Hola, señor Águila. Vamos. Ya es hora. Recuerdo que llegaba hasta las nubes. Todo llega hasta las nubes cuando mides un metro. En verdad tenemos que ir, Eddy. Pueden tomar mi mano si quieren. Yo puedo caminar sola. Será rápido, ¿sí? E iremos por comida. El día del funeral. Apenas lo recuerdo. Probablemente sea lo mejor. No creo que ninguno de los dos tenga muchas ganas de revivir lo que sucedió detrás de esa puerta. Así que... Sé que dije que no teníamos que visitar su tumba. Pero parece ser lo correcto. Sí. Exacto. Perdido en el caos de la historia. ¿Qué significa eso? No estoy segura. Michael debería saber. ¿Cuándo falleció el tío de Michael? El año pasado. Fue muy duro para él. Todavía lo sufre. Tanto tiempo sin vernos. ¿No quieres compañía? Adelante. Pónganse cómodos. Entonces... ¿Cómo... ¿Cómo estás? Todo es un desastre. Yo pensé que para este momento ya casi habríamos terminado de empacar. Estoy tan lista para dejar este lugar atrás. Por lo menos ese señor guapo de Hollywood es buena compañía. Es gracioso que nunca... Es un mal momento. ¿Contigo? Nunca. No se preocupen por mí. Hagan como que no estoy aquí. Oye, veo tu fea cara todos los días. Ya pasaste de moda, señorita. Me lastimas. Profundamente. Entonces, ¿les puedo ayudar de alguna forma? Oye, ¿puedo hacerte una pregunta sobre este lugar? Ah, dime. ¿Cuál es la historia detrás del monumento Tlingit? Que los recuerdos de los seres queridos que se han ido nunca se pierdan en el caos de la historia. Ese fue mi tía William. ¿Perderse en el caos de la historia? Bueno, digamos que tú querías una sala para una escuela o una carretera y no te importaba la ética. Fácil. Solo desenterrabas a tus ancestros. Eso pasaba muchísimo. Qué patanes. Sí. Y todavía pasa, pero no tanto. Tenemos que agradecer eso a los mayores. Ya te dejo de molestar. Pues aquí estoy por si te da curiosidad. ¿Y cómo era tu tío? Bueno... ¿Por dónde empiezo? ¿Ubicas a ese abuelo gruñón de todas las novelas? El que escribe en el teclado como Tiranosaurio Rex y nunca deja su sillón. ¿Cómo escribe uno como Tiranosaurio Rex? Ya sabes, casi acariciando el teclado, como... Como si tuviera pequeños brazos de bebé. Como un Tiranosaurio Rex. Nunca cambies, Michael. Como sea. Tan gruñón como era, no... No existía alguien tan dulce como él. Era la clase de persona que te aceptaba por quien eras en ese momento. E incluso si no estaba de acuerdo. No hay muchos así. Tú y tu tío eran muy unidos, ¿no? Por supuesto. Lo hacía reaccionar sin intentarlo. Mi familia es clinky y tradicional. Pasé más tiempo con mi tío que con mi padre. Fue la primera persona en probar todas mis recetas. Antes que Allison. Creo que debería agradecerle al tío William por salvarme de engordar. Si necesitas un catador, yo me apunto. Como si tuvieras opción. Planeo usarlos a ambos para retroalimentarme toda la carrera. Acepto. Siempre y cuando no haya algo tan arriesgado como ese salmón clinky con pimienta y azafrán. No puedo prometer eso. El que no arriesga no gana. Aplica doble para la comida. Aplica doble para la comida. Aplica. 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 a vendarte una sorpresa.